La pelota, ya cae el... Esta es la actitud ofensiva de este equipo, hay muy buenos jugadores acá. Lo esperamos escalonado, corregimos en el segundo tiempo lo que habíamos hecho en el primer tiempo, que íbamos saliendo de a uno como los indios, íbamos muriendo. La actividad es eso de atacar con cuatro delanteros, no es fácil hacerlo porque después tienen que bajar. ¡Vamos! De contra lo agarramos mal parado, Juanjo tuvo dos, una de cabeza que no pudo conectar el cabezazo. Los volantes por afuera llegaban bien. El punto que es importante de visitantes, ¿no? Ahí necesitábamos un poquito más, era un poquito más que el empate. Ha demostrado que el fútbol de Greboichu, en base a todas las instituciones, está a nivel de cualquier parte del interior del país. Recibimos mensajes pesimistas sobre el nivel de fútbol. No, este es el nivel de fútbol. Tuvieron la actuación hoy de Agustín Corbanal, por ejemplo. Para mí fue la figura de la gana. En el segundo tiempo, por ahí se reflejaron un poquito más ellos, ya defendían con más gente. Es muy fácil recibir un golpe como el que recibimos y rápidamente remontarlo, no solamente en el marcador, sino también en el juego. Suerte la puede empujar. La verdad es que voy a arrancar un campeonato con un 9 ahí en el área y que le haya tocado abrir el marcador en este campeonato. Es muy bueno para él y para el equipo. La actitud de este equipo nunca va a faltar. Este equipo merece que la gente vaya a la cancha, porque es un equipo noble, humilde. Contagia, no hay posibilidad de que la gente de Gualegorichú no se enganche con este equipo, porque trabamos con la cabeza. Conmigo van a ser así, vamos a trabar con la cabeza, vamos a trabar con... Y después jugamos bien. Acompañe la gente, como viene acompañando el campeonato local, los campeonatos infantiles, la gente está yendo a la cancha. Para que la gente acompañe el domingo, que todo queremos ver en el municipal lleno. Para nosotros va a ser fundamental. Si nosotros tenemos un estadio lleno, estos jugadores van a ganjar la vida.